Besos Recozando en casa Besos Suscríbete Segue con esos besos mi amor Un abrazo a 12 y 18 Un chico de satán con las amigas Vas cerca de mi No te das cuenta que ya Vivo pensando en tus besos La sangre de que me aneriza la piel No se que tengo que hacer Para que sepas que yo Ya no soy más de que tonto El tiempo ha pasado y todo lo llor Quiero dar la forma para que tú sientas Es el yo vuelvo y me voy a encender Tocando tu piel Sueño con esos besos de tu boca Que me vuelve loco hasta el frenesí Sueño con esos besos de tu boca Quiero tardarte por siempre mami Sueño con esos besos de tu boca Me vuelve loco hasta el frenesí Sueño con esos besos de tu boca Quiero tardarte por siempre junto a mí Como decía el monstruo con esos besos de tu boca Besos, besos, te voy a tirar desde el cielo Por más que tarde ya va Estoy perdido en control Estás en primer fin En el escenario de mi corazón Tus ojos dicen que sí Pero tus labios dicen que no Voy a encontrar el camino Voy a abrir la puerta que lleva tu amor Quiero dar la forma para que tú sientas Ese dulce fuego que voy a encender Tocando tu piel Sueño con esos besos de tu boca Que me vuelve loco hasta el frenesí Sueño con esos besos de tu boca Quiero tardarte por siempre junto a mí Sueño con esos besos de tu boca Que me vuelve loco hasta el frenesí Sueño con esos besos de tu boca Quiero tardarte por siempre junto a mí Sueño con esos besos de tu boca Que me vuelve loco hasta el frenesí Sueño con esos besos de tu boca Quiero tardarte por siempre en mi chula Sueño con esos besos de tu boca Que me vuelve loco hasta el frenesí Sueño con esos besos de tu boca Que no tengo miedo de confesarlo Porque al besar tus labios Quiero que estés siempre junto Sueño con esos besos